Hola a todos, bienvenidos a otro video. Hoy tenemos el Yamaha PSL343. Vamos a estar demostrando cómo podemos cargar los ritmos en este teclado. Primeramente vamos a abrir el programa de Yamaha. Voy a estar dejando en la descripción cómo podemos descargar. El siguiente paso es conectar nuestro cable USB al teclado. Una vez que lo conectamos, vamos a acceder en nuestro sistema a donde agregar archivo. Primeramente que pueda reconocer a nuestro teclado. Una vez que reconoce nuestro teclado, va a aparecer su memoria. Puede tardar un poquito, hay que esperar. Estoy reconociendo nuestro teclado. Dice comprobar. Conexión. Le damos comprobar. Siguiente. Y donde dice digital Kenboy. Ahí completar. Y ahí nos aparece ok. Ya reconoció el teclado. Le damos salir. Y ahí nos va a aparecer. Y acá va a estar nuestro ritmo donde dice flash memory. Accedemos ahí. Yo había cargado ya algunos ritmos, pero voy a estar demostrando cómo agregar. Hacemos clic en agregar archivo. Y ahí nos va a enviar en la carpeta a donde nosotros tenemos los ritmos. Podemos cargar un ritmo de corrido. Le damos clic. Y una vez que está agregado, le damos otra vez clic. Y mover. Aceptar. Y ahí ya va a estar en nuestro flash memory. Ya va a aparecer ese ritmo. Y ahí va a estar cargando. Ahí ya tenemos cargado. Un ritmo más. Entonces. Vamos a agregar otro archivo más. Podemos agregar un ritmo romántico. Clic. Y mover. Le damos a aceptar. Y ahí ya está moviendo en la memoria ese ritmo. Una vez que lo guarda, vamos a demostrar cómo podemos activar estos ritmos en el teclado. Una vez que hemos pasado los ritmos, vamos en función. Y buscamos donde dice. Estile red. Y ahí va a estar nuestros ritmos. Por ejemplo, tenemos el bolero. Algunos ritmos que ya hemos guardado. Si queremos utilizar este ritmo corrido. Presionamos el botón 0. Y siguiente. Yes. Y ahí va a estar cargando ya. En la memoria. Este ritmo que hemos cargado. En este teclado tenemos habilitado solo un canal para poder reproducir el ritmo. Y le voy a estar demostrando en qué número va a estar habilitado este ritmo que podemos utilizar. Una vez que haya cargado toda la memoria, tiene que aparecer completado en la pantalla. Ahí ya nos completó. Entonces este ritmo va a estar en el estilo 137. Y una vez que lo hemos cargado, ya está habilitado. Si queremos cambiar este ritmo, hacemos el siguiente paso. Función. Y entra otra vez en el estilo 137. Y ahí podemos cambiar el ritmo que queremos. Por ejemplo, queremos agregar este ritmo romántico. Presionamos 0 y 10. Y ahí va a estar cargando este ritmo en la memoria. Estos ritmos ya hemos cargado en la memoria. Solo que nosotros tenemos que hacer este paso para poder habilitar estos ritmos en el canal de nuestro teclado. Que va a figurar en el número 137. Ya hice completado. Entonces este ritmo va a estar en el 137. Bueno, este es el paso que tenemos que seguir para poder cargar estos ritmos. Cualquier consulta pueden dejar en los comentarios. Y si necesitan estos ritmos, les vamos a compartir. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.